Los expertos aseguran categóricamente que el ejercicio del poder requiere siempre de un contrapeso, de un equilibrio en todas sus manifestaciones, ¿no? Pues sí, un contrapeso y bueno, ¿qué más contrapeso que Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, pero un personaje que ha estado presente en la política mexicana con un papel muy importante en los últimos años. Y que ha sido clave también en lo que hace a la izquierda, aunque, bueno, habremos de platicar con él sobre la izquierda y cuáles son las definiciones de la izquierda, pero por lo pronto, hablando de definiciones, a ver, la verdad, elemental la pregunta, ¿te molesta lo de el peje? No, 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 porque muchos lo dicen de cariño, también de afecto. La mayoría de la gente que simpatiza con nosotros me dice Andrés Manuel o me dice Obrador o López Obrador. Pero yo ahorita lo reproduje con esa mala leche, con mucha gente que te dice el peje. No, me dicen peje. Les digo a veces en los discursos, en las plazas, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Andrés, estamos viendo una situación muy complicada en el país. Has decidido apostar por la causa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Realmente estás convencido de esa causa? Estoy a favor de los maestros, no solo del movimiento democrático magisterial o de la vanguardia del movimiento magisterial, que es la coordinadora. Estoy a favor de todos los maestros y estoy en contra de la mal llamada reforma educativa, porque considero que es una entelequia. Es algo... Administrativo, es laboral. Irreal, porque es fácil decir... ¿Podrías explicarnos un poquito lo de entelequia? Es algo que no es chiste, eso es un invento, porque se puede decir también, y los que están en contra sostienen, no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Yo diría que tampoco es una reforma laboral, es una entelequia. No tiene nada para mejorar la calidad de la enseñanza. Nada. No hay ningún plan para mejorar los métodos de enseñanza-aprendizaje. No contempla el que haya alimentación en las escuelas, que es fundamental, porque millones de niños van a la escuela sin alimentos. Hay desnutrición, hay desnutrición, hay hambre en el medio rural y en las zonas pobres de las ciudades. Y eso no lo contempla la mal llamada reforma educativa, pero tampoco contempla el que haya becas. No contempla el que se garantice el derecho a la educación, que no se rechace a los jóvenes que quieren ingresar al nivel medio superior o a la universidad. Y los rechazan con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto público suficiente. Bueno, las escuelas en el país, un porcentaje alto, ayer se dio a conocer esto, Antier, en el periódico Reforma, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen sanitarios, se están cayendo. Y nada de eso contempla la mal llamada reforma educativa. Pero, ¿qué opinan de los bloqueos en Oaxaca y en Chiapas? Creo que ha faltado sensibilidad de parte del gobierno. Son muy autoritarios, Sergio. Lo peor que puede haber. O sea, los bloqueos son culpa del gobierno. Sí. El problema que se soslaya, estalla. O sea, es una máxima. Si tú no atiendes el problema, yo fui jefe de gobierno en esta ciudad y no había marchas y no había bloqueos y no me hacían plantones. Porque antes... Pero tú hiciste un plantón en reforma. Después, porque nos hicieron fraude electoral, porque Calderón no ganó la presidencia, lo impusieron los de la mafia del poder. Y para que no se desbordara el movimiento y no hubiese violencia, hicimos ese plantón en reforma. Que lo manejan mucho en contra nuestra, pero se olvidan que no se rompió ni un vidrio. Y nos robaron la presidencia de la república, porque Calderón no ganó, lo impusieron. Y de ahí empezaron los males de México en esta nueva etapa. A partir de Calderón costó mucho esa imposición. Bueno, nada más un millón de víctimas de la violencia desde Calderón a la fecha. Bueno, pero regresando a lo de la reforma educativa. Entonces yo creo que tiene que haber diálogo. Decía yo, lo peor es querer imponer algo con la manipulación, con la guerra mediática, engañando, echándole montón a los maestros. Porque prende uno la radio, ve uno los programas de televisión, lee uno los periódicos. Es una campaña, un bombardeo en contra del magisterio, muy irracional. Y no solo eso, querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Eso aquí o en cualquier parte se llama dictadura. Entonces yo no quiero eso. Nosotros nos movilizamos el domingo pasado, de manera pacífica, como siempre lo hemos hecho, para que se abra el diálogo con compromisos. A propósito de diálogo, Andrés Manuel. Porque es muy fácil decir, están dejando sin alimentos a los pobladores, porque así es y es lamentable que suceda eso en Oaxaca y en Chiapas. Yo estoy en contra de eso, no se debe de afectar a terceros. Ah, pero la responsabilidad no es nada más de los maestros. A ver, pero a propósito de... ¿Qué pasa con Chong? ¿Qué pasa con el secretario de Educación Pública? ¿Pero qué pasa con Peña? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué no escucha a los maestros? ¿Por qué no se dialoga? Así no se puede gobernar. A ver, pero a propósito de diálogo, dialoguemos. A ver, a ver, a ver. Andrés Manuel. Ustedes me dijeron que me invitaron aquí para hablar. Estás invitada. Con absoluta libertad. La absoluta libertad, ¿no? Pero pues también queremos también hacerte alguna preguntita. Mira, esto yo me quedé muy impresionado con lo de la entelequia. Este, y a propósito de términos, tú tienes un grupo de lingüistas, expertos en comunicación masiva, etcétera, que te diseñan frases impactantes como lo de ni Obama o lo del frijol con gorgojo, es producto de un análisis para que sepas que se va a impactar la gente que nos tiene esa tos y tanto esas frases. No, es hablar como habla la gente. Esto es entelequia, sí. Es físico, dirían algunos. Este, es una palabra, es un término, un concepto de otro tipo. Pero, por lo general, yo utilizo el lenguaje del pueblo. Y el lenguaje de las regiones, porque México no tiene una sola cultura. Es un mosaico cultural. Y hay muchos que piensan que hablar como se hace en Tabasco, como se hace en Veracruz, o como se hace en Chihuahua, ¿no? No es correcto que tiene que haber un lenguaje uniforme. No estoy de acuerdo con eso. Creo que cada quien tiene que mantener su habla, de acuerdo a su cultura. ¿Por eso mantienes el acento tabasqueño? Sí, sí. No, pues, algunos quisieran que yo llevara... Que hablaras como chilango. Llevaras clases de dicción para cambiar. No, no, no. Para los de Tepito. No, no hay que meterse con nadie, menos con los capitalinos, que son gentes extraordinarias. Sabes que eres de Tepito, ¿eh? Ricardo es de Tepito. Sí, los quiero mucho, mucho, mucho. A los que viven en la Ciudad de México siempre nos han apoyado, respaldado. Pero bueno, mira, vamos a grabar en el tiempo que nos corresponde, de conformidad con la ley. Y hay productores, hay gente que tiene conocimiento en lo que antes se llamaba propaganda y ahora se llama publicidad. Y entonces te dicen, puedes transmitir este mensaje, ¿por qué no dices que no eres un peligro para México, que el peligro para México es la corrupción, el autoritarismo? ¿Por qué no contestas de que no queremos la violencia, que queremos el cambio de manera pacífica? Todo eso te lo recomiendan, ¿no? Que no eres populista. El famoso tema del populismo. El famoso tema del populismo. O que sí, ayudar a los pobres, estar a favor de la honestidad, de la rectitud. Es populismo. Eso es ser populista, que te apunten en la lista. Bueno, pero te recomiendan todo eso, ¿no? Porque tienes que utilizar... Ya estás de esos, estás haciendo. Claro, claro. Tienes que utilizar 30 segundos. Claro. Es un mensaje de 30 segundos. ¿Estás de acuerdo con esa espotización, con los mensajes de 30 segundos? Yo me acuerdo de tus principios... Me acuerdo de tus... Que contratabas media hora de tiempo y explicabas los problemas a fondo en la campaña del 2006. Es mejor compactar los tiempos y poder explicar. En 30 segundos tienes que ser muy directo y hablar con mucha claridad. Y bueno, voy a la sala de producción, de grabación, y ahí salen cosas. Y a veces le digo a la gente... Y ahí te sale del fondo del alma, del frijol con garbojo. Claro, oye, yo en las plazas digo que a la gente solo le entregan migajas, despensas, y eso cuando hay elecciones, frijol con garbojo. ¿Por qué no lo digo aquí? ¿Sí? A ver... Y entonces ahí se improvisa y sale. Y lo mismo lo de Obama, que no lo tiene Obama. Pues es que, ¿cómo explicas que Peña se atreva? Bueno, se lo compró Calderón para hacerle la barba, sí. Para quedar bien, se lo dejó comprado Calderón. Pero él debió haber cancelado la compra, Peña. Es un insulto comprar un avión que con el financiamiento cuesta 7.500 millones de pesos. Y originalmente, yo pensé, esto, este avión no lo tiene ni Obama. Entonces, lo decía yo en las plazas. Y lo dije en el mensaje. Me salió. Entonces, no lo tiene ni Obama. Pero después me entero que en efecto, no lo tiene Obama. Obama, están comprando un avión nuevo que ni siquiera lo va a estrenar Obama porque lo van a entregar el año próximo. Lo va a estrenar o la señora Clinton o Trump. Eso ya... ¿Tú a quién le vas? ¿A quién le vas de los dos? Yo soy muy respetuoso de lo que ellos decidan, que decidan los estadounidenses. Entonces, no quiero meterme porque no quiero que ellos se metan aquí. A propósito de los tiempos y de que se metan aquí, tú eres ahorita el mejor posicionado. ¿Estás absolutamente seguro de que vas a ser presidente de la República en el 2018? ¿Y estás obsesionado con ello? La tercera es la vencida, pero no estoy obsesionado. Yo lucho por ideales, lucho por principios. Hay esta gran oportunidad porque la gente ya está despertando. Muchísima gente está consciente de que no hay otra opción, no hay otra alternativa. Más que lograr una transformación, un cambio verdadero por la vía pacífica y de manera ordenada. Y eso es lo que nosotros representamos. ¿No sería más fácil, Andrés, hacer esto con toda la izquierda unida? ¿Este distanciamiento que tienes con el PRD o con Miguel Ángel Mancera no lastima a la izquierda? Es que ya no hay... ¿No son izquierda? No, no. Son aparatos. Están ya del lado de la mafia del poder. Va a aparecer una arrogancia, pero solo hay dos agrupamientos en el país. Solo dos. ¿Cómo ha sido también la historia de México? A ver, ¿y cómo anticipas esa batalla? Liberales y conservadores. Ya lo demás son añadidos matices. Pero siempre es el agrupamiento liberal, siempre en la historia, y el agrupamiento conservador. Pues eso es lo que existe ahora. Y es la mafia del poder con sus partidos, PRIAN y Asociados. Asociados. Y Morena. Nada más. ¿Pero por qué habrían de votar por ti los mexicanos en esta tercera que no sabemos si va a ser la última? Porque el tiempo y la realidad ha demostrado que tenemos la razón. Nada más por eso. Porque si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2006, no estaría el país como está. Entonces, mucha gente ya está convencida de que hace falta este cambio y nosotros vamos a corresponderle. Andrés Manuel, ¿cuál sería tu primera acción? Creo que ya se nos está acabando el tema. Nada más, el primer día de trabajo, si llegara a ser presidente de la República, ¿cuál sería tu primer decreto? ¿Despertarías en los pinos muy a gusto? ¿Despertarías en los pinos muy a gusto? Diciendo, por fin. Es que no sé si vaya yo a vivir en los pinos. Porque vamos a inaugurar una etapa nueva de honestidad y de austeridad. ¿Cuáles serían tus dos primeros decretos que me estabas diciendo? Tus primeras decisiones. Acabar con la corrupción, que es el principal problema de México, y llevar a cabo un gobierno austero, sin lujos. El presidente de México no va a vivir en una mansión. ¿Despertarías en el Palacio Nacional, entonces? A lo mejor vamos a vivir donde vivía Juárez, que era el Palacio Nacional, una casa modesta. No voy a usar aviones privados. Vamos a vender el avión de Peña. Ahora ya le mandé a decir respetuosamente al presidente Obama que se espere que en el 18 vamos a vender el avión y que no compren el avión nuevo que van a ir a comprar, como lo estaba yo explicando. Entonces, dos cosas. Honestidad y austeridad. Ayer, digo, el domingo dije... Tomás, sí, honestidad para la corrupción y la austeridad que tú piensas imponerle al gobierno. Sí, sí. Vamos a bajar el costo del gobierno a la sociedad, al pueblo. Le cuesta mucho al pueblo de México mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Y vamos a ahorrar mucho dinero para impulsar el desarrollo. Es una fórmula. Si hay honestidad y austeridad en el gobierno, va a haber bienestar y seguridad en la sociedad. Para que luego no vayas a decir que no dijiste todo lo que tú querías, te rogamos parte de... Nada más que me da mucho gusto. Una última. Una última. Que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, que son periodistas profesionales. Y qué bien que están juntos en este programa. Algo más que le quieras decir al público en un minutito que no te hayamos preguntado. A ver, algo más. Ahí está la cámara, mira. Que tengan confianza. Ahí está. Que vamos muy bien en las encuestas que se están levantando. Si ahora fuesen las elecciones para la presidencia de la República del 2018, Morena está en primer lugar. Entonces, no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas. Morena va. Y un abrazo fraterno, cariñoso. Andrés Manuel López Obrador, gracias por esta conversación. Gracias. El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en esta conversación. Y nosotros... Nosotros continuamos. Seguimos. Que no quiero que ellos se metan aquí. Claro. Bueno, y a propósito de los tiempos y de que se metan aquí, tú eres ahorita el mejor posicionado. Pero, ¿estás absolutamente seguro de que vas a ser presidente de la República en el 2018 y estás obsesionado con ello? La tercera es la vencida, pero no estoy obsesionado. Yo lucho por ideales, lucho por principios. Hay esta gran oportunidad porque la gente ya está despertando. Muchísima gente está consciente de que no hay otra opción, no hay otra alternativa. Más que lograr una transformación, un cambio verdadero, por la vía pacífica y de manera ordenada. Y eso es lo que nosotros representamos. Entonces, sí hay posibilidad. Andrés, hacer esto con toda la izquierda unida, este distanciamiento que tienes con el PRD o con Miguel Ángel Mancera, ¿no lastima a la izquierda? Es que ya no hay... ¿No son a la izquierda? No, no. Son aparatos. Están ya. Del lado de la mafia del poder. Va a aparecer una arrogancia, pero solo hay dos agrupamientos en el país. Solo dos. ¿Cómo ha sido también la historia de México? A ver, ¿y cómo anticipas esa batalla? Liberales y conservadores. Ya lo demás son añadidos matices. Pero siempre es el agrupamiento liberal, siempre en la historia, y el agrupamiento conservador. Pues eso es lo que existe ahora. Y es la mafia del poder con sus partidos, preangue y asociados. Y morena. Nada más. ¿Pero por qué habrían de votar por ti los mexicanos en esta tercera que no sabemos si va a ser la última? Porque el tiempo y la realidad ha demostrado que tenemos la razón. Nada más por eso. Porque si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2006, no estaría el país como está. Entonces mucha gente ya está convencida de que hace falta este cambio y nosotros vamos a corresponderle. Andrés Manuel, ¿cuál sería tu primera acción? Creo que ya se nos está acabando el tema. Nada más, el primer día de trabajo, si llegara a ser presidente de la República, ¿cuál sería tu primer decreto? ¿Despertarías en los pinos muy a gusto? ¿Despertarías en los pinos muy a gusto? Diciendo por fin. Es que no sé si vaya yo a vivir en los pinos. Porque vamos a inaugurar una etapa nueva. ¿Cuáles serían tus dos primeros decretos que me estabas diciendo? ¿Tus primeras decisiones? Acabar con la corrupción, que es el principal problema de México, y llevar a cabo un gobierno austero, sin lujos. El presidente de México no va a vivir. Nosotros nos movilizamos el domingo pasado, de manera pacífica, como siempre lo hemos hecho, para que se abra el diálogo con compromisos. A propósito de diálogo, Andrés Manuel. Porque es muy fácil decir, están dejando sin alimentos a los pobladores, porque así es, y es lamentable que suceda eso en Oaxaca y en Chiapas. Yo estoy en contra de eso, no se debe de afectar a terceros. Ah, pero la responsabilidad no es nada más de los maestros. A ver, pero a propósito de... ¿Qué pasa con Chong? ¿Qué pasa con el secretario de Educación Pública? ¿Pero qué pasa con Peña? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué no escucha a los maestros? ¿Por qué no se dialoga? Así no se puede gobernar. A ver, pero a propósito de diálogo, dialoguemos. A ver, a ver, a ver, Andrés Manuel. Ustedes me dijeron que me invitaron aquí para hablar. Estás invitada. La absoluta libertad. La absoluta libertad, ¿no? Pero pues también queremos también hacerte alguna preguntita. Mira, esto yo me quedé muy impresionado con lo de la entelequia. Este, y a propósito de términos, tú tienes un grupo de lingüistas, expertos en comunicación masiva, etcétera, que te diseñan frases impactantes, como lo de ni Obama o lo del frijol con gorgojo. No. Es producto de un análisis, para que sepas que se va a impactar la gente, que nos tienes a todos citando esas frases. No, es hablar como habla la gente. Esto es entelequia, sí, es físico, diría algunos. Este, es una palabra, es un término, un concepto de otro tipo. Pero, por lo general, yo utilizo el lenguaje del pueblo y el lenguaje de las regiones, porque México no tiene una sola cultura. Es un mosaico cultural. Y hay muchos que piensan que hablar como se hace en Tabasco, como se hace en Veracruz o como se hace en Chihuahua, ¿no? No es correcto que tiene que haber un lenguaje uniforme. No estoy de acuerdo con eso. Creo que cada quien tiene que mantener su habla de acuerdo a su cultura. ¿Por eso mantienes el acento tabasqueño? Sí, sí. No, pues, algunos quisieran que yo llevara... Que hablaras como chilango. Llevara clases de dicción. Oh, tú no, no, para los de Tepito. No, no, no hay que meterse con nadie, menos con los capitalinos, que son gentes extraordinarias. Sabes que eres de Tepito, ¿eh? Ricardo es de Tepito. Sí, los quiero mucho, mucho, mucho. A los que viven en la Ciudad de México siempre nos han apoyado, respaldado. Pero bueno, mira, vamos a grabar en el tiempo que nos corresponde, de conformidad con la ley. Y hay productores, hay gente que tiene conocimiento en lo que antes se llamaba propaganda y ahora se llama publicidad. Y entonces te dicen, ¿puedes transmitir este mensaje? ¿Por qué no dices que no eres un peligro para México? Que se garantice el derecho a la educación, que no se rechace a los jóvenes que quieren ingresar al nivel medio superior o a la universidad. Y los rechazan con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto público suficiente. Bueno, las escuelas en el país, un porcentaje alto, ayer se iba a conocer esto, antier, en el periódico Reforma, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen sanitarios, se están cayendo. Y nada de eso contempla la mal llamada reforma educativa. Pero, ¿qué opinan de los bloqueos en Oaxaca y en Chiapas? Creo que ha faltado sensibilidad de parte del gobierno. Son muy autoritarios, Sergio. Lo peor que puede haber. O sea, los bloqueos son culpa del gobierno. Sí. El problema que se soslaya, estalla. O sea, es una máxima. Si tú no atiendes el problema, yo fui jefe de gobierno en esta ciudad y no había marchas y no había bloqueos y no me hacían plantones. Porque antes... Pero tú hiciste un plantón en reforma. Después, porque nos hicieron fraude electoral, porque Calderón no ganó la presidencia, lo impusieron los de la mafia del poder. Y para que no se desbordara el movimiento y no hubiese violencia, hicimos ese plantón en reforma. Que lo manejan mucho en contra nuestra, pero se olvidan que no se rompió ni un vidrio. Y nos robaron la presidencia de la República, porque Calderón no ganó, lo impusieron. Y de ahí empezaron los males de México. En esta nueva etapa, a partir de Calderón, costó mucho esa imposición. Bueno, nada más, un millón de víctimas de la violencia desde Calderón a la fecha. Bueno, pero regresando a lo de la reforma educativa. Entonces, yo creo que tiene que haber diálogo. Decía yo, lo peor es querer imponer algo con la manipulación, con la guerra mediática, engañando, echándole montón a los maestros, porque prende uno la radio, ve uno los programas de televisión, lee uno los periódicos. Es una campaña, un bombardeo en contra del magisterio, muy irracional. Y no solo eso, querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Eso, aquí o en cualquier parte, se llama dictadura. Entonces, yo no quiero eso. Los expertos aseguran categóricamente que el ejercicio del poder requiere siempre de un contrapeso, de un equilibrio en todas sus manifestaciones, ¿no? Pues sí, un contrapeso. Y bueno, ¿qué más contrapeso que Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, pero un personaje que ha estado presente en la política mexicana, con un papel muy importante en los últimos años. Y que ha sido clave también en lo que hace a la izquierda, aunque, bueno, habremos de platicar con él también sobre la izquierda y cuáles son las definiciones de la izquierda. Pero por lo pronto, hablando de definiciones, a ver, la verdad, elemental la pregunta. ¿Te molesta lo del peje? No, no. Porque muchos lo dicen de cariño, también de afecto. La mayoría de la gente que simpatiza con nosotros me dice Andrés Manuel o me dice Obrador o López Obrador. Pero yo ahorita lo reproduje con esa mala leche, con mucha gente que te dice el peje. No, no, no. No, me dicen este peje. Les digo a veces en los discursos en las plazas, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Andrés, estamos viendo una situación muy complicada en el país. Has decidido apostar por la causa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Realmente estás convencido de esa causa? Estoy a favor de los maestros. No solo del movimiento democrático magisterial o de la vanguardia del movimiento magisterial, que es la Coordinadora. Estoy a favor de todos los maestros y estoy en contra de la mal llamada reforma educativa. Porque considero que es una entelequia. Es algo... Administrativo, es laboral. Irreal. Porque es fácil decir... ¿Podrías explicarnos un poquito lo de entelequia? Es algo que no existe. Eso es un invento. Porque se puede decir también, y los que están en contra sostienen, no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Yo diría que tampoco es una reforma laboral. Es una entelequia. No tiene nada para mejorar la calidad de la enseñanza. Nada. No hay ningún plan para mejorar los métodos de enseñanza-aprendizaje. No contempla el que haya alimentación en las escuelas, que es fundamental, porque millones de niños van a la escuela sin alimentos. Hay desnutrición. Hay hambre en el medio rural y en las zonas pobres de las ciudades. Y eso no lo contempla la mal llamada reforma educativa. Pero tampoco contempla el que haya becas. No contempla México. Que el peligro para México es la corrupción, el autoritarismo. ¿Por qué no contestas de que no queremos la violencia, que queremos el cambio de manera pacífica? O sea, todo eso te lo recomiendan, ¿no? Que no eres populista. El famoso tema del populismo. El famoso tema del populismo. O que sí, ayudar a los pobres, estar a favor de la honestidad, de la rectitud. Es populismo. Eso es ser populista, que te apunten en la lista. Bueno, pero te recomiendan todo eso, ¿no? Porque tienes que utilizar 30 segundos. Es un mensaje de 30 segundos. ¿Estás de acuerdo con esa espotización, con los mensajes de 30 segundos? Yo me acuerdo de tus principios... Me acuerdo de tus... Que contratabas media hora de tiempo y explicabas los problemas a fondo en la campaña del 2006. Es mejor compactar los tiempos y poder explicar. En 30 segundos tienes que ser muy directo y hablar con mucha claridad. Y bueno, voy a la sala de producción, de grabación, y ahí salen cosas. Y ahí te sale del fondo del alma, del frijol con gorgoja. Claro, oye, yo en las plazas digo que a la gente solo le entregan migajas, despensas, y eso cuando hay elecciones, frijol con gorgojo. ¿Por qué no lo digo aquí? ¿Sí? A ver... Y entonces ahí se improvisa y sale. Y lo mismo lo de Obama, que no lo tiene Obama. Pues es que, ¿cómo explicas que Peña se atreva? Bueno, se lo compró Calderón para hacerle la barba, para quedar bien. Se lo dejó comprado Calderón, pero él debió haber cancelado la compra. Peña. Es un insulto comprar un avión que con el financiamiento cuesta 7.500 millones de pesos. Y originalmente, yo pensé, esto, este avión no lo tiene ni Obama. Entonces, lo decía yo en las plazas. Y lo dije en el mensaje. Me salió. Entonces, no lo tiene ni Obama. Pero después me entero que en efecto, no lo tiene Obama. Están comprando un avión nuevo que ni siquiera lo va a estrenar Obama porque lo van a entregar el año próximo. Lo va a estrenar o la señora Clinton o Trump. Eso ya depende. ¿Tú a quién le vas? ¿A quién le vas de los dos? Yo soy muy respetuoso de lo que ellos decidan. Que decidan los estadounidenses. No quiero meterme por... El que haya alimentación en las escuelas, que es fundamental porque millones de niños van a la escuela sin alimentos. Hay desnutrición. Hay hambre en el medio rural y en las zonas pobres de las ciudades. Y eso no lo contempla la mal llamada reforma educativa. Pero tampoco contempla el que haya becas. No contempla el que se garantice el derecho a la educación, que no se rechace a los jóvenes que quieren ingresar al nivel medio superior o a la universidad y los rechazan con la mentira. ¿Te molesta lo de el peje? No, no. ¿No? Porque muchos lo dicen de... ¿De broma? De cariño. También de afecto. La mayoría de la gente que simpatiza con nosotros me dice Andrés Manuel o me dice Obrador o López Obrador. Pero yo ahorita lo reproduje con esa mala leche con mucha gente te dice el peje. No, me dicen el peje. Les digo a veces en los discursos en las plazas me pueden llamar peje pero no soy lagarto. Andrés, estamos viendo una situación muy complicada en el país. Has decidido apostar por la causa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Realmente estás convencido de esa causa? Estoy a favor de los maestros no solo del movimiento democrático magisterial o de la vanguardia del movimiento magisterial que es la Coordinadora. Estoy a favor de todos los maestros y estoy en contra de la mal llamada reforma educativa porque considero que es una entelequia es algo administrativo es laboral irreal porque es fácil decir ¿Podrías explicarnos un poquito lo de entelequia? Es algo que no es chiste eso es un invento porque se puede decir también y los que están en contra sostienen no es una reforma educativa es una reforma laboral yo diría que tampoco es una reforma laboral es una entelequia no tiene nada para mejorar la calidad de la enseñanza nada no hay ningún plan para mejorar los métodos de enseñanza aprendizaje no contempla los expertos aseguran categóricamente que el ejercicio del poder requiere siempre de un contrapeso de un equilibrio en todas sus manifestaciones pues si un contrapeso y bueno que más contrapeso que Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador presidente de Morena pero un personaje que ha estado presente en la política mexicana con un papel muy importante en los últimos años y que ha sido clave también en lo que hace a la izquierda aunque bueno habremos de platicar con él sobre la izquierda y cuáles son las definiciones de la izquierda pero por lo pronto hablando de definiciones a ver la verdad elemental la pregunta y